Bueno, ya estamos de regreso en Peruanos Emprendedores y a esta hora de la tarde nos visitan nuestra amiga Jessica Oblitas, ella es de Gala Arquitectura y Diseño de Interiores, arquitecta de interiores. Es ella, Jessica, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenida y muy buenas tardes. Gala, ¿cómo nace y hace cuánto tiempo? Cuéntame. A ver, en la empresa Gala nos dedicamos a todo lo que es diseño de interiores, ya tenemos cinco años ya en el mercado. Nace, en realidad, a ver, la empresa nace, digámoslo así, yo empecé a, yo soy de la Toulouse, yo soy de la Toulouse. Terminé de estudiar en el 2010, ¿ya? Y empecé a trabajar en una pequeña empresa de diseño de arquitectura. Mientras también hacía mis prácticas y, este, y desarrollaba, ¿no?, el tema de mi carrera. Gala, en realidad, empieza cuando yo dejo de trabajar en una inmobiliaria y quería trabajar por mi cuenta, ser mi propio jefe, ¿ya? Entonces, opté por crear la empresa, el nombre de Gala, que es, este, rige más el tema de elegancia. Ya, empecé primero con un cliente por medio de Facebook, que fue vendiendo cojines, ya, fue el primer cliente que tuvimos en el golf. Ya. Y de ahí incrementamos el tema de las redes sociales. ¿Y el cliente es para? Para una clienta. Una clienta X que nos contactó por el Facebook, con las redes sociales. Todo nuestro movimiento es por las redes sociales. Nos fueron recomendando, recomendando, hasta que, hasta ahora, estamos en el mercado y mucho más incrementando el tema de arquitectura, ¿no? Claro. Sí. El tema de diseño de interior. De diseño interior, eso lo que es, remodelaciones, exactamente. Que es lo que se está usando hoy en día, ¿no? Claro, bastantes, bastantes clientes, que nos toca el tema de diseño de interiores, para ver el tema de sus comedores, sus salas, fabricación de muebles. El tema también de construcción en Drywall, ¿no? Que ahora están optando mal los clientes para construir los aires, que es mucho más rápido el tema del proceso, que es más rápido que el concreto, ¿no? Aparte que el tema de municipalidad no nos pide muchos requisitos para el tema de construcción de Drywall, que es mucho más rápido. Al menos, sin ir a la municipalidad, levanta su drywall, ¿no? Y el tema va también, este, Jessica, porque hoy día las casas son tan pequeñas que tú te acuestas a dormir en un cuarto y tus pies van al otro lado. Sí, en el tema de espacios, ¿no? Trabajamos en reales metrajes desde 45, 80 metros cuadrados, que ahora, pues, por optimizar espacios, sí hacemos los muebles más funcionales. Sí. ¿No? Este, tratamos de optimizar todo el espacio que podamos para que el cliente en realidad pueda ver el espacio mucho más grande, mucho más amplio, ¿no? El tema de colores también trabajamos. Los colores que están trabajando en día, porque ya no es tanto de los oscuros que desean una casa pequeña y triste. Exacto. Entonces, todos nos basamos en la paleta de colores, tanto en las paredes como en los muebles, ¿no? Este, para los espacios chiquitos, sí. Espejos. Los espejos. Para los espacios pequeñitos, sí optamos por los colores más claros, ¿no? Este, en el tema de paredes, que son el color blanco, ¿no? El color es de gris, ¿no? Optamos por los espejos, como tú dices, Marco, es el tema de los espejos, que da mucho más amplitud a los espacios reducidos, ¿no? Eso es para los espacios chiquitos. Pero, de todas maneras, para los espacios grandes, sí optamos por los espejos también, ¿no? Claro. Para ver un poco más de luz. Más amplitud. Que es interesante, ¿no? Exacto. Y hay gente que tiene departamentos chicos y le dicen, tú me ves a la pared, no importa, pero yo quiero ver un poquito más grande mi sal y comedor, ¿no? Claro. No importa que me quede sin cuarto, pero por lo menos algo quiero tener grande en este departamento. Igual, para el tema de remodelaciones, ya sea con los espacios pequeños, igual nosotros revisamos previamente el tema de los planos. Para ver los planos estructurales, si es que es factible romper o no agrandar. O en una columna, o en un muro, no me voy a dejar una casa sin columna. Porque no se toca clientes que van y dicen, no, sí, hay empresas que me dicen que sí es factible. Pero no, pues, nosotros siempre revisamos los planos para ver si es posible hacer el tema del diseño. El temblor o viene un temblor y te quedas con todo el edificio encima. Claro, es debilitar el tema de estructurales. Claro, claro. ¿Qué pasa en el tema, y no sé si te habrán llamado, de repente, de estas casas antiguas que han sido construidas con material noble y todo, ya las están llamando para hacer contratos? A Jessica, ¿no?, que es importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no tienen, de repente, columnas y han sido construidas de manera empírica? Ah, en el tema hacemos previamente un estudio. Nosotros estamos un staff que contamos con arquitectos, son arquitectos interiores, con ingeniero civil, ¿ya?, y hacemos la visita al previo para hacer un levantamiento de todo el espacio y ver el tema estructural para poder reforzar, ¿no? Justo nos tocó un cliente acá en Surco, ¿no?, que estamos haciendo porque quería modificar el tema de fachada y quería hacer, no tenía acceso al tercer nivel, ¿ya? Entonces, obviamente que vamos a seguir a hacer un levantamiento para ver el tema estructural, para poder soportar, ver temas de columnas y poder romper, ¿no? Este, si por ahí de todos los clientes nos ha tocado bastante, pero sí revisamos previamente el tema de planos. Y hay algunos que no tienen planos. Exacto, hay algunos que no tienen planos y nosotros igual tenemos el proceso de hacer los planos. ¿Qué haces en ese sentido? ¿Cómo ves dónde están columnas, si hay o no hay columnas? Ah, lo que pasa que ellos ya, por ejemplo, el cliente que nos ha tocado ahora, tiene construido hasta el cuarto, tercer piso. Ya tiene plano de primero y segundo, pero además no tiene plano de tercer piso. Entonces, lo que se tiene que hacer ahorita es visitarlo, hacer una visita, ver un levantamiento del tema estructural, porque ellos ya tienen el plano en sí. ¿No? Es hacer un nuevo plano para el tercer piso y ver el tema de columnas y el tema de vigasas, el tema de soporte. Pero si no tienen el tema de planos, igual el ingeniero sí va a hacer un levantamiento. Hay que hacer un levantamiento, ver, ¿no? Porque el tema interior sí yo lo veo, pero sí contamos con, como le comento, un tema de ingeniero civil para que pueda ir a ver el tema de planos. En el tema de interiores, por ejemplo, dicen, Seria, pero tú me ves a pared para que me agrande o para que me haga acá una parrillita, algo, ¿no? Entonces, pucha, y si tumbo acá y se me cae el edificio de silma. Exacto, sí. Por eso, como le digo, sí contamos con un ingeniero civil, ¿no? Que es en el staff. Igual vamos conmigo para ver, igual estar al tanto de todos los... ¿Cuáles son los cambios más recurrentes? Eh, los cambios más recurrentes que nos ha tocado es hacer remodelaciones, cambios estructurales de escaleras, ampliación de ambientes, y lo que es el tema de remodelaciones más de espacios, ¿ya? Que nos ha tocado ahorita. El tema de construcción, justo estamos viendo ese rubro para poder armar otra empresa. Claro. Eh, pero todo lo que es cambio, sí nos ha tocado remodelaciones, amplitud, y lo que es, este, construcción en drywall, ¿no? Es lo más que los clientes ahora están solicitando. Nuevamente se está poniendo de moda el tema del papel. Sí, el tema del papel. ¿No? Que se había, hace muchísimos años, pues, dejó de usarse, porque antes todo el mundo empapelaba su casa, ¿no? Hoy día, hoy día nuevamente se está poniendo de moda. Pero ya es un tema mucho más moderno, mucho más ágil y todo. Sí, es que antes optaba por el tema de papel con flores. Sí. ¿No? Entonces, ahora regresaba, que es un poco más el estilo vintage, pero ahora regresaba el papel, que es un poco más moderno, ¿no? Entonces se encuentra de todos los espesores. Entonces, Jessica, este, yo tengo acá cuatro paredes, y yo te pido un consejo, tú me recomiendas, Marco, empapela las cuatro, o empapela esta y esta, y a este de otro color, para que haga un contraste. Claro, este es... Entonces, quizás empapelas todo, pero se te ve muy chiquito el espacio. Entonces, lo que nosotros optamos es por empapelar la pared principal, digámoslo así, cuando tú entras, ¿cuál es la que te llama más la atención, no? Ya. Donde te enfocas la mirada. Entonces, sí optamos por empapelar una sola pared y las otras, y pintarlo con tema de pintura. Pero de todas maneras, armonizar el tema de colores. Pero claro, que vaya acorde también con el tema, ¿no? Acorde con todo lo que tenga, exacto. Y es que, bueno, y hoy también, bueno, ya hace muchísimo tiempo se usa el tema de que, hoy puedes pintar una pared, la otra de otro color, y otra, muchísimo. Sí, este, ahora con el tema... O tú no vas de acuerdo ya con esto. En realidad, no soy tanto yo, por mi estilo de utilizar paredes de diferentes colores. Bien opto por un solo color, o darle un toque de prioridad a una sola pared, ¿no? Dando el toque al color. El que debe impactar. Exacto, y ya con el tema de los decorativos, que son el tema de sofás, y podemos combinarlo más los adornos, ¿no? Porque si das, pues, diferentes colores en diferentes ambientes, paredes, vas a recargar mucho el espacio. Te mandan a construir muebles para el tema de una casa pequeña, una casa chica. Entonces, la gente todavía vive un poco acostumbrada a un solo color, colores oscuros, no pierde, no, hay gente que todavía no se moderniza un poco. Entonces, ¿qué optas? En ese sentido, casa pequeña, oscura, porque no tiene tantas ventanas hoy día, y muebles, y muebles oscuros. ¿Qué haces, en ese caso, para darle vida a esa casa? Ah, y nosotros lo que hacemos es presentar una propuesta. Primero hacemos una propuesta en 3D, para que el cliente pueda visualizar cómo lo va a quedar en la realidad. No, ese es nuestro enganche en nosotros, para que lo pueda, pueda visualizarlo. Porque a veces hay clientes que nos ha tocado, que no se visualizan, por más que tú lo expliques con el tema de colores. Claro. No tienen la noción de ver en general, en global. No, en lo que nosotros hacemos es el procedimiento del 3D, para que lo puedan ver en físico, o en cómo le va a quedar en la realidad. Entonces, si nos ha tocado clientes, de que han tenido, pues, a veces son clientes cerrados, digámoslo así, que no ven más allá del... No, señorita, yo creo que era negro y negro se queda. Sí, entonces, sí nos ha tocado, ¿no? Pero tratamos de asesorarlo, pero ya es cuestión de ellos, porque al final ellos van a vivir ahí, ¿no? Y te habrá pasado que te llega gente y dice, Jessica, acá está mi casa, tú ve. Sí, justo nos ha pasado clientes. Eso qué rico es, ¿no? Sí. De verdad. Porque ahí puedes imaginar todo lo que te viene a la mente y hacer todo, y al final, pues, le entregas el proyecto y el cliente está, ¡guau! ¡Guau! Me imaginé algo, pero jamás esto, le dicen, ¿no? Sí. ¿Tenemos imágenes? Vamos a ver algunas imágenes, por favor, Jessica, acompáñame. Sí, claro. ¡Qué bonito! Ese es un 3D. ¿Ya? Ya, ese es un 3D, que es un proyecto que nos ha tocado en Surco. Ajá. Como tal, el tema del comedor es súper chiquito, es solamente una L. Ya, lo que nosotros hemos optado es poner toda esa L con espejo para dar un poco más de amplitud. Visualmente, si lo ves mucho más grande. Yo ni siquiera está al fondo. Sí. Pensé que era un restaurante, juro. No, es la cocina, por ejemplo. El tema de cocina, si optamos por diferentes texturas para hacer un poco más cálido el tema del espacio. Siempre trabajamos con luz LED. Ya, esa es la sala, que también trabajamos con texturas en el tema de la pared. Porque estás metiendo blanco, de todas maneras, a todo, que le da mayor ansiedad, ¿no? Es un color hueso, ya que es un espacio chiquito. Ajá. Entonces, visualmente, sí trabajamos con colores claros para los espacios reducidos, para que se vea mucho más amplio, ¿no? El tema de paredes. Es un dormitorio principal. Igual, igual, trabajamos con dientes del drywall para marcar el tema de la cabecera, que son dicróicos y lules detrás. Igual, tienes a los laterales, que son espejos, y unos listones de madera. Esa es otra parte de la cocina. Y esos son los baños, ¿no? En el tema de los baños, sí trabajamos diferentes texturas, igual diferentes colores de porcelanato. Y el tema granito, ¿no? Sí nos gusta trabajar el tema del bol sobre el granito. Que se está usando muchísimo, bastante. Ese es un proyecto que hicimos en Pueblo Libre, que es un mueble de televisión corredizo, porque la señora no quería ver visualmente, cuando tenía visitas, el televisor se tapaba, se corre a los laterales. Los colores que también usamos con el color beige, ¿no? Y el toque de color si lo damos en la banqueta y en los cojines decoretivos. Qué bueno, ¿eh? Y mira, y no son habitaciones tan amplias. No, no son tan grandes los departamentos. Pero da la impresión de Pueblo Libre, es una gran tasa, ¿no? Mucho ayuda también el tema del color. Sí, mucho ayuda el tema de colores. Los espejos. Qué bueno. Ese es un proyecto que estamos haciendo en Miraflores, es un 3D, estamos en ejecución ahorita, por entregar y a fines de mes. Y ese es otro, ¿no? Ese es el de San Isidro. Ocupas hasta el último espacio. Sí, ocupamos hasta el último espacio. Ahora, la gente piensa que mi sala, para que sea más bonita, la recargo y la recargo de cosas de adornos, le meto muebles, una casa de un metro de ancho y quieren meterle muebles de tres metros. Entonces, la gente todavía no entiende el concepto del minimalismo. Claro, mientras, como dice, menos es más, ¿no? La idea no es llenar todos los espacios, porque recargas demasiado y ya no tienes cómo transitar. Claro. Y visualmente cuando tú entras, pues lo vas a ver todo amontonado, todo acumulado. Nosotros optamos por utilizar cosas lo necesario, ¿no? Lo necesario, pero sí hicimos un tema de planos previamente para ver el tema de distribución. Vemos el tema de las medidas de sofá, de cuánto por cuánto te va a entrar, ¿no? Todo eso lo hacemos en el plano antes de fabricar todos los mobiliarios. Nos ha tocado clientes que nos dicen, pucha, pero con las medidas que nos entregas ya podemos buscar nuestros muebles. Es que no hay muebles de las medidas de acuerdo al espacio que tienes. A veces compras uno más grande y cuando llevas a la casa no entra. Me pasó, me pasó con unos muebles, de verdad. Te juro que a los dos meses tuvimos que quitarlos porque era terrible. Sí, hay de todo, ¿no? Hay de todos los clientes. Qué bueno. Y lo que yo estoy viendo es que tú no recargas el tema de la modernidad. O sea, no he visto mucho trabajo o mucho mobiliario un poco antiguo, nada, ¿no? No, sí, el estilo que trabajamos es más moderno. Sí, ¿no? Es lo que estoy viendo. Más elegante, ¿no? El tipo de líneas y todos los colores. Trabajar texturas, diferentes texturas. Qué bueno, que es importantísimo ahora, ¿no? Le da vida a la casa, la casa habla cuando entras. Sí, cuando entras es otra cosa. ¿Dónde nos encontramos, Jessica? Nosotros estamos en Avenida de Equipa, 29.90. Ahí nos pueden contactar o el fanpage que es de Galan de Interior. 21. 29.90. 29.90, perdón. Sí, o los teléfonos que aparecen que es el 9928, 11921, o sino el fanpage que todos los clientes nos escriben y nosotros contestamos. Qué bueno, ahí están los teléfonos, 992-811-921, para contactarse, para ver un presupuesto, para que Jessica y el equipo puedan visitar la casa de ustedes. Ahí está el Facebook y el Instagram, donde pueden ustedes ubicarlos también, pueden ver todos los trabajos que ellos realizan en el tema de diseño de planos arquitectónicos, diseño de ambiente, diseño en 3D. ¿Qué más? Ahí tienen todito, realmente, Jessica. La visita es gratuita. La visita es gratuita. Qué bueno, Jessica les está regalando la visita y decirles, bueno, acá podemos hacer esto, podemos poner cosas bonitas y modernas y darle funcionalidad a la casa, que es lo importante. Una casa tiene que ser funcional. No tenemos que tener una casa para llenarla de muebles, sino que tiene que servirnos para algo, ¿no? Y que tenga vida. Muy Jessica, Jessica Oblita, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido la arquitecta de interiores, Jessica Oblita, de Gala Arquitectura y Diseño de Interiores. Regresamos. Ah, bueno, nos vamos. Me dice que ya no hay tiempo para más. Nos vamos con Jessica. Vamos a ir conversando de interiores con ella. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. No pierdan. Todos los días es una oportunidad de ser feliz. No hay ayer, no hay mañana. Hoy es el día que tenemos que vivir, que gozarnos. No importa la edad que tengas. Hay que sacarle el jugo a la vida porque es solo una, nada más. Ya saben, es un solo día que tenemos para vivir. Que Dios los bendiga. Chao.